El facilitador ha sido un medio conductor para efecto de poder tener una adecuada comunicación con aquellas personas que tienen un estado de imputabilidad y dar respeto a todas esas garantías que le da la propia Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. En ese sentido, hacerle de entender en cuanto a cómo se va desarrollando la audiencia y cuáles son en este momento también los alcances y derechos que tiene dentro de la misma. En el sistema ya en un conjunto podemos darle ahora sí que fruto a esa figura en atención a que tanto el juzgador pueda ser entendido por el imputado como también nosotros podamos ser entendidos por esa persona. ¡Gracias!